Música Solo somos tú y yo Bailando así pidiendo más y más calor Sintiendo que soy para ti Abrázame fuerte, dale no me suelte Llegó el tiempo de los dos Dale, suelta Oh, 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 Oh Oh, 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 Oh Ch waste time ¡Suscríbete! Solo somos tú y yo, bailando así pidiendo más y más calor, sintiendo que soy para ti, abrázame fuerte, dale no me sueltes, llegó el tiempo de los dos. Solo somos tú y yo, bailando así pidiendo más y más calor, sintiendo que soy para ti, abrázame fuerte, dale no me sueltes, llegó el tiempo de los dos. Solo somos tú y yo, bailando así pidiendo más. Solo somos tú y yo, bailando así pidiendo más. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.